En el Polideportivo Municipal de Ciudad del Este, Don Carlos Barreto Zarubi, se disputó la fase de los cuartos de final de las formativas del Fuxal de FIFA Paranaense. En la disputa del primer juego fue la categoría SU-7 entre el Centro de Formación Manuel Ortiz Guerrero, Semó Fuxal y la Escuela Pablo Rosca Fuxal. Después del saludo protocolar de ambos equipos, posaron cada uno para la presentación de sus planteles, donde comenzó moviendo Semó Fuxal y fue el equipo Miguelino quien asomó la primera carga. Johnny González enlaza el pase por derecha donde Leo Escurra intenta ante la marca, donde gira y dispara conteniendo así el porterito Marcelo. Semó Fuxal insiste frente al área junto a Dylan Ramírez, dispara y desvía la saga conteniendo el avance, donde cae Dylan, se repone y dispara desviando la saga ese balón. En el rebote le pegó de primera Johnny González para poder sorprender y abrir el placar de juego para el 1-0 del equipo de Semó. En una salida del portero recupera Johnny de Semó, quien perfila el disparo y anota así el segundo gol del equipo de Semó Fuxal. Pablo Rosca se intenta desde un lateral donde Santi Martínez dispara fuerte y consigue despejar Leo Escurra. Tiago López carga arriba nuevamente ese balón, donde intenta controlar el equipo de Pablo Rosca, pero puntea a Johnny y se escapa trasladando ese balón, donde dispara y desvía el portero Marcelo al córner. En el medio campo gana la pozo del balón Dylan Ramírez, transporta en el área ese esférico. La saga intenta cortar el avance, donde quedan los pies de Leonardo Escurra. Para sentenciar así el triunfo del equipo de Semó Fuxal, quien clasificó a las semifinales. Bueno, Dylan, ¿qué tal te va a hacer el partido? Bien. ¿Bienes ganar, verdad? Sí. ¿A quién le dedicaste un poco? A mi mamá y a mi papá. Listo, ¿a tu compañero? Sí. ¿Aquerito, tu nombre, cómo es? Moisés. ¿Cuántos años tenés? Siete. ¿Te haces mucho bien? Sí. ¿Buen trabajo de tu compañero también? ¿A quién le dedicaste un poco? A mi mamá, mi papá, primeramente a Dios. Después, a mi abuelo que está en el cielo. Listo, para darle a tu compañero, ¿cómo es tu nombre? Moisés. Bueno, Moisés, ¿cuántos años tenés Moisés? Siete. Bueno, ¿curriste mucho bien? Sí. ¿A quién le dedicaste un poco? A mi abuelo que está en el cielo y a mi abuela y a toda mi familia. Bueno, listo, dale a tu compañero, ¿cómo es tu nombre? Yo. ¿Vos metiste a gober? Sí. ¿Cuántos años tenés? Siete. Bueno, ¿estás contento? ¿Seguro que te metiste un poco? Sí. ¿A quién le dedicaste a gober? Mi mamá, mi papá. Y a mi hermana. Listo, felicidades. Dale a tu compañero. ¿Cuál es tu nombre? Dos. ¿Cuántos años tenés? Dos. Dos, dos. ¿A quién le dedicaste a gober? A mi mamá y a mi primera. Mi papá. Felicidades. En la disputa de la sub-8 de estos cuartos de final del Fonsal de FIFA Paranaense, el equipo del Centro de Formación Manuel Ortiz Guerrero de Semod Fonsal del Barrio San Miguel enfrentó a la escuela de Fonsal de Pablo Rojas, donde comenzó moviéndose en el que asomó la primera carga en una recuperación de Jonathan Martínez. Este cruza en el área el balón, donde recepciona Isaias Delgado. Este control ante la marca dispara y sale al costado del arco esa redonda. En la réplica de Pablo Rojas, Tadeo Ríos encara por derecha, donde gana ante la marca dispara. Y el portero Josías Valdés contiene en dos tiempos ese esférico, para luego quitar el balón lanzando en la zona del área, donde aprovecha su andar. Isaias Delgado, este dispara y convierte de esta manera, abriendo el placar de juego para el 1-0 transitorio del equipo de Semod Fonsal. En un disparo fuerte de Johan Arguello dispara y anota el 2-0 del equipo de Semod Fonsal. Pablo Rojas reacciona por derecha, Tadeo Ríos encara la jugada dejando atrás la marca, gana la línea de fondo y dispara, desviando así el portero Josías. Y en el rebote, José Ovelar quita un soberbio disparo, convirtiendo de esta manera el descuento del equipo de Pablo Rojas para el 1-2 del escorre. En una pelota de recuperación, Johan carga arriba, donde impacta por el defensor, donde recupera Jonathan Martínez, cruza y define a Isaias Delgado para ampliar el placar para el 3-1 de Semod Fonsal. En otra chance, Johan Arguello dispara, pero va sin precisión. En la réplica de la rojineira de Pablo Rojas, escapa Tadeo Ríos de perfila y dispara, desviando al portero Josías Valdés. Y aprovecha el rebote, Santino, descontando así para el conjunto de Pablo Rojas con el 2-3 del escorre. Semod Fonsal traiciona la salida, donde Jonathan Martínez dispara y controla al portero. En una salida de Pablo Rojas, Ovelar intenta ante la marca, donde pierde la pose, e Isaias dispara, conteniendo al portero de Pablo Rojas. Isaias llega nuevamente por izquierda con el remate que sale al costado del arco, culminando así con la victoria y clasificación de Semod a las semifinales. ¿Cuál es tu nombre, papilón? ¿Eh? Rubén. ¿Cuántos años va a tener? Ocho. Bueno, contento con que ganara, ¿verdad? Sí. ¿A quién le dedica a Lidia? Le voy a dedicar a mi mamá, a mi papá. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mateo. ¿Cuál es Mateo? Gran partido de ese nombre, ¿verdad? Sí. ¿A quién le dedica a Lidia, Jolín? A mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela y a mi prima y a mi prima. Lidia, felicidades, dale a Lidia, Lidia. Hola Lidia, Lidia. Está felicitada por la victoria, ¿eh? ¿Estás contento, eh? Sí. ¿Te lastimaste ahí en la jugada, no? No. Bueno, ¿estás contento porque me metieron los boletos con Lidia? Sí. ¿Qué le dedica a Lidia? A mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a Dios, a mi abuelo. Hola, doctor. ¿Cuál es tu nombre, ¿cómo es? Rubén. ¿El fenómeno? Sí. Bueno, ¿estás contento porque me metieron los boletos? Sí. ¿A quién le dedica a Lidia? A mi mamá y a mi papá. Vale, dale a tu compañerito, ¿cómo tu nombre? Jonathan. Bueno, Jonathan, ¿cuántos partidos ya o qué? Muchos partidos ya o qué. Bueno, ¿a quién le dedica a Lidia? A mi mamá y a mi papá, que mi papá está lejos trabajando. Bueno, listo, felicidades, dale a tu compañerito, ¿cómo tu nombre? Isaias. Bueno, Isaias. ¿Qué tal te pareció el partido? Bien, y difícil también. ¿Aprovechamos la ocasión para mí? Sí, aprovechamos muchísimo. Bueno, ¿a quién le envía saludos? A mi mamá y a mi papá y a Pablo Roja, que es mi ex equipo. Y el primer gol nos festeje por eso. Ah, bueno, felicidades, dale a tu compañerito. ¿Vos tu nombre? Hola, señor. ¿Cuántos años vamos a tener? Ocho. Ocho, ¿contento porque ganaron? Sí. ¿A quién le envía saludos? A mi familia. Listo, felicidades, dale a tu compañerito. ¿Cuántos años? Alan. Alan, ¿cuántos años tenés? Ocho. Ocho años, ¿estabas contento porque ganaron el partido? Sí. ¿A quién le envía saludos? A mi hermanito, que era, a mi hermanito. Bueno, listo, felicidades, dale a tu compañerito. ¿Cuántos años tenés? Adiós. Bueno, ¿qué tal te va a hacer el partido? Bien, la verdad, perdimos porque los rivales jugaron superior que nosotros y jugaron mejor, la verdad. Vamos a entrenar para ir mejorando también, ¿verdad? Sí, claro, toda la semana vamos a entrenar y vamos a intentar de mejorar. Listo. ¿A quién le envía saludos? A mi papá y a mi mamá. Listo, felicidades, dale a tu compañerito. ¿A tu compañerito? ¿Otro nombre, Listo? Todo bien acá, muy bien. Muy, el partido fue, sí, fue muy difícil, sí, un buen partido, muy difícil, pero ocho años, pero... ¿Ocho años? ¿Por ratos está en internet? Sí, ya estoy en internet. ¿Y a cuántos años comenzaste en internet? Comencé a los seis años por ahí. ¿Seis años ya? A los siete años. ¿Es muy largo? Sí, me encanta. Muy largo, bueno. ¿Quién le envía saludos? Le envío saludos a mi papá y a mi tía y a mi mamá que está en España. ¿Qué apreciado? Dale. En el tercer duelo de la Sub-13, el representante del barrio San Miguel de Ciudad del Este, Semó Fonsal, enfrentó a los rojineros de Pablo Rojas Fonsal, quienes iban detrás de la clasificación a Semi. Los capitanes, Denis Escobar y Santiago de la Rojineira. Una jugada del mediocampo, recupera a Semode. Melías Calastra toca junto a Edgar Gómez, quien encara y dispara fuerte para someter al arquero y anotar de esta manera el 1-0 del equipo de Semode. En la réplica de Pablo Rojas, intenta el portero sorprender desde lejos, donde sale sobre horizontal ese balón. Rojineira sale con Lucas Dávalo, transportando ese esférico por izquierda, quita el sablazo que se clava en el ángulo para poder empatar el juego del 1-1 del equipo de Pablo Rojas. En un tiro libre, intenta Semode con Jonathan Benítez, dispara y desvía al portero Roberto al córner. En otra chance, otra vez quita el remate Jonathan, ese balón sale rozando el travesaño del arco. Lo Rojas reacciona junto a Lucas, encarando, cediendo el pase por derecha donde disparan. Y el portero controla y sale jugando, lanzando por izquierda junto a Gómez. Este conecta el pase para Elías, este encara ante la marca donde cruza. Finaliza Elión Gómez para desnivelar el juego con el 2-1 del equipo de Semode Fuxal, donde volvió nuevamente a generar la contra. Elías asocia junto a Gómez, mete ese balón arriba, donde intenta definir, pero ese balón sale fuera del arco. En otra chance, frente al área, aparece Elión Gómez con un fuerte disparo que sale fuera del arco. En otra acción, recupera Semode junto a Jonathan, lleva en el área ese esférico, cede el pase y define Elías Calastra para poder colocar el 3-1 del equipo de Semode. Donde volvió nuevamente a impulsar la contra por derecha, junto a Ian Barrientos toca con Jonathan, abre en el medio y Ian dispara y rebota. Aparece Jonathan Benítez para poder sentenciar el triunfo de Semode, quien clasificó a las semifinales del Fuxal FIFA Paranaense. Bueno Mateo, muchas felicidades con la gran victoria de hoy. Gracias. Bueno, pasaron a la siguiente fase, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Bueno, se aprovechó toda la ocasión, ¿no? Sí, así fue. Bueno, ¿a quién le dedicas el triunfo? Y a toda mi familia. Sí, felicidades. ¿Qué nombre es? Ian José. Bien, Ian, ¿lo que fue este partido? Es muy bien, fue gracias a Dios que pudimos ganar el partido y ahora soy muy milagro. Bueno, manejaron bastante bien el... Sí, gracias a Dios nos salió todo bien. Bueno, me gustaste para ayudar al equipo, ¿no? Sí. ¿Quiénes me da salud? Sí, a toda mi familia y a Yasmin Arequín. Sí, vale, ¿cómo te llamas? ¿Vos tu nombre? Ese Arellón. Bueno, ¿grán partido hiciste? Sí, buen partido. ¿Tuviste a abrir los dos primeros jugadores? Sí, gracias a Dios pudo abrir para pasar a Semina. ¿Quiénes me da salud? Y a toda mi familia. Listo, ¿cómo te llamas? ¿Vos tu nombre? Elías. Bueno, ¿grán partido los muchos de hoy? Sí, muy gran partido. Estuvieron ganando bastante y llegaron estos objetivos, ¿no? Sí. ¿A quiénes me da salud? A mi mamá y especialmente a mi papá. En el cuarto compromiso animaron los chicos de la Sub-12 de Yaca Fuxal de Ciudad del Este ante el equipo de Semó Fuxal, donde comenzó a ir bajando el pase. Miguel Prieto enlaza el pase para Yamil Agüero, quien se escapa animándose por izquierda, donde define ante la salida del portero para poder abrir el placar de juego para el 1-0 transitorio del equipo de Semó, donde volvió nuevamente a trabajar el balón. Junto a Ronald Coronel, enlaza el pase con Miguel, este pisa maniobrando el balón ante la marca, toca para Yamil Agüero, dispara y convierte así el 2-0 del equipo de Semó. En la zona del mediocampo recupera Ronald Coronel, este enlaza el pase por izquierda para Axel, sale de la marca y toca de nuevo para Ronald, encarando, cediendo el balón y dispara de nuevo a Yamil, donde va por el travesaño del arco. Axel encara en el medio tocando junto a Ronald, hace la pared y se anima a Axel. Gómez, quien define para colocar el tercero de la cosecha de goles del equipo de Semó Fuxal. Le volvió nuevamente a recuperar el esférico, junto a Axel, deja para Miguel Prieto, traslade ese esférico, encarando, llegando del área, toca para Axel, dispara y sale fuera esa redonda. En la chance de Yaka, Hernán intenta ante la salida del portero de Semó, cortando así ese avance. Con un fuerte remate, Ronald Coronel sorprende la portería para anotar el cuarto gol. Yaka llega arriba con un potente remate de Sebastián Cabo, para poder descontar con el 1-4 del equipo de Yaka Fuxal. En la réplica del equipo de Semó, Axel Gómez aparece en acción, donde define, ampliando así el quinto gol del equipo de Semó. Donde pudo ir banar nuevamente el pase arriba y aprovecha a sondar Gastón Montanía, para anotar la media docena de goles. Yaka Fuxal reacciona en la recta final, junto a Osvaldo Leiva, descuenta, finalizando así con la victoria del equipo de Semó Fuxal, quien se instaló a las semifinales del torneo. ¡Goladores, goleadores, goleadores! ¡Venga, venga, venga! ¿Cuál es tu nombre? Gastón Aguero. ¿Contento por la victoria? Sí, estamos contentos y ahora me voy a celebrar. Quiero darle este triunfo a todos los compañeros que dieron su granito de arena y todos dieron su esfuerzo. Miguelito, felicidades, ahí es tu compañero. ¿Cuánto nombre? Miguel, el Prieto. Miguelito, ¿qué tal te pareció el partido en la clase de educación? Miguel, fue un gran partido porque pudimos ganar, pudimos ganar este partido y pasar a la semifinal. Gracias al profesor y a todos mis compañeros que se esforzaron. ¿Quién le dijo el partido hoy? Primero a Dios y después a toda mi familia. ¡Muchas felicidades! ¿Fue un buen día en la clase de educación? Sí, muchas gracias. Bueno, ¿buen trabajo de los muchachos? Muy buen trabajo, estuvimos practicando mucho para poder llegar hasta la final y ganar. ¿Para qué ámbito de salud? A toda mi familia y principalmente a Dios. Listo, felicidades. ¿Cuál es tu nombre? Dios, Mateo, venía a Bogotá. Bueno, ¿grán partido hoy? Sí, gran partido. ¿A quién le dijo el nombre? A mi mamá, a mi papá, a mi familia. Listo, felicidades. Dale tu compañero. ¿Cuál es tu nombre? A veces la añado medio. Bueno, ¿grán partido hoy? Sí, muy gran partido. Bueno, ¿están pasando la siguiente etapa ahora? Sí, se me firman. ¿Te dedicas el tío? A mi mamá. Listo, felicidades. ¿Tu nombre? Gastón. ¿Cómo también? ¿Cuál es tu partido? Bien. Bueno, ¿estámos una educación mejorada? ¿A qué la diferencia? Sí. ¿A quién le dijo el tío? A mi papá, a mi mamá y a mi tío. ¿Qué tal? ¿Ahora qué nombre? Damián. ¿Cuál es mi tío? ¿Qué tal partido? Excelente partido, clasificamos. Bueno, ¿a quién le dijo el tío? A mis padres. En el quinto juego de la Sun 9, animaron los chicos de Pablo Roca Fuxal y el equipo de Chaco Club. Fuxal, donde comenzó generando Chaco, cargando en la zona del área donde Luis dispara y sale fuera y se balona. Pablo Roca recupera el esférico enlazando el pase junto a Miguel Brites. Dispara para abrir de esta manera el placar de juego para el conjunto de Pablo Roca para el 1-0 transitorio del equipo rojinegro. Chaquito reacciona con el cañonero. José Oviedo quita el latigazo que vence la portería para poder a igualar el score con el 1-1 de Chaco Club. En otro andar, otra vez el bombardero Oviedo dispara y desvía en forma espectacular el portero Matías Reyes quitando al córner. En otra acción de Chaco, José enlaza el pase por izquierda donde cruzan el balón y Luis no pudo empalmar ese esférico. Pablo Roca cierra la salida contra José Brito, puntea y desvía el portero al córner el balón. En otra acción, recupera a Orlando González de Pablo Rojas donde se anima punteando y define colocando así el 2-1 del equipo de Pablo Rojas. Chaco reacciona encarando la jugada por derecha, toca junto a Luis, cruza y define Mario Vera para poder empatar el juego con el 2-2. En la réplica de Pablo Rojas llega frente al área Octavio, dispara y el portero desvía el balón. Chaco imprime la contra donde Mario Vera dispara y desvía el porterito de Pablo Rojas. En un tiro libre, ejecuta Chaco junto a Luis Marquete y convierte de esta manera un golazo para poder desnivelar el juego con el 3-2 a favor de Chaco Clode. En un lateral, intenta José y ese balón pasó muy cerca del arco. Pablo Rojas ejecuta, lateral dispara y el portero desvía. Miguel vuelve a rematar fuerte y va por las manos del defensor, cobrando así la pena máxima. El árbitro donde se encargó Orlando González para poder colocar todo igual el placar con el 3-13. En un tiro libre, quita el sablazo otra vez Orlando González para poder desnivelar el juego con el 4-3 de Pablo Rojas. Chaco Clode presionó los minutos finales y aparece el bombardero. Oviedo dispara y el arquero desvía. Y en el rebote, intenta Tiago Espino la dispara y despeja al defensor. Recupera José Oviedo quien se acomodó para el remate y convierte de esta manera la igualdad para el conjunto de Chaco Clode con el 4-4 del placar. Finalizando el compromiso con la paridad y la definición fue en los penales donde comenzó Chaco Clode. A través de José Oviedo dispara y sale fuera ese balón. Pablo Rojas ejecuta junto a Orlando González remata y convierte el 1-0 de la rocinegra. Mario Vera ejecuta para Chiquito y anota la paridad del 1-1. Fabio Baez dispara y convierte el 2-1 para Pablo Rojas. David remata para Chaco Clode anotando así el 2-2 del placar. Antino se alistó quitando el sablazo, desnivelando el placar con el 3-2 de Pablo Rojas. La chance de Chaco, Oviedo espino la dispara y mal logra su chance. Urbani apuesta, dispara y sentencia al triunfo y clasificación del equipo de Pablo Rojas quien se alistó a la semifinal de la categoría sub-9 del Paranaense de Futsal FIFA. ¿Cuál es tu nombre? Matías. Bueno Matías, mucha felicidad por la victoria en los penales, ¿no? Sí. ¿Estaba difícil el partido, verdad? Sí, estuvo difícil. Esta victoria le dedico a mi papá, a mi mamá y a todos mis conocidos. Listo, felicidades. ¿Cuál es tu nombre? Saltino. Bueno, gran partido hicieron y los penales también estaban importantes, ¿verdad? La verdad. Esto lo hago todo para mi papá, para ganar los toidos y para que se cubre de todo su enfermedad de su ojo. Listo, felicidades. ¿Cuál es tu nombre? Un sube. Bueno, gran partido hicieron, ¿verdad? Y en los penales también, ¿verdad? Sí. ¿A quién le dedica el triunfo? A mi abuela que está enferma. Listo, felicidades. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Javier. Bueno, ¿cuál es tu partido? Bien, jugamos bien. Difícil fue, pero conseguimos. Bueno, los penales fue la fortuna, ¿verdad? Sí. ¿Qué hicieron todo, verdad? Sí, conseguimos. ¿A quién le dedica el triunfo? A mi papá, que está viendo allá. A mi mamá, que está trabajando. A toda mi familia. Listo. ¿Otro, tu compañero? ¿Cuál es tu nombre? En Josué David. Bueno, contento porque clasificaron, ¿verdad? Sí. Estaba difícil, ¿verdad? Sí, algo difícil, pero por lo menos pudimos pasar a la semi. Bueno, ¿a quién le dedica el triunfo? A mi papá, que está en España. Listo, felicidades. ¿Cuál es tu nombre? Aymar Giovanni. Bueno, ¿estabas infartando la fincita? Sí, fue muy difícil, pero al menos nos salvamos. ¿A quién le dedica el triunfo? Le dedico a mi abuelo, que vive en Argentina. Listo, felicidades. ¿A dónde? ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Bueno, Miguel, ¿qué tal? ¿Tuvimos un partido? Bien. Tuve una aloja, pero... Bueno, pudimos ganar y... ¿A quién le dedica el triunfo? A mi mamá y a mi papá. Listo, felicidades. En la puga de las madres del Fuxal FIFA, el equipo de Pablo Rojas Fuxal enfrentó a las madres de Chaco Fuxal, quienes competían por la plaza de clasificación a las semifinales del Fuxal FIFA paranaense, donde comenzó moviendo Chaco, pero el que asomó la primera carga fue el conjunto de Pablo Rojas. Junto a Sandra, quita un potente disparo donde la arquera desvía. Quiera arriba, donde Manuela Ruiz se encara frente al área, perfila el disparo y convierte de esta manera abriendo el placar de juego para el 1-0 transitorio del Chaco Clueve. Pablo Rojas genera junto a Sandra, se asocia junto a Cintia Chávez, quien encara, perfila y dispara, conteniendo así la arquera a ese balón. Tako llega de nuevo en el área, Manuela Ruiz dispara y controla la arquera Cintia Cardoso. En la zona del medio campo, Liz Portillo encara tocando junto a Manuela, abre por derecha donde proyecta Liz, cruza y empuja a Manuela Ruiz, colocando de esta manera el 2-0 del conjunto de Chaco Clueve. Polandar y bien izquierdo, enlaza el pase Manuela, toca junto a Laura Ruiz, este dispara y concreta así la tercera cosecha de goles del equipo de Chaco Clueve. Pablo Rojas fue arriba donde Cintia dispara, desviando la arquera a ese balón. En otro andar, Mónica Brito se enlaza el pase para Sandra, este abre por derecha donde intenta desprender la corrida donde no pudo dominar ese balón. En un tiro libre, para Pablo Rojas, Mónica intenta el disparo donde sale muy alto. Chaco Clueve genera junto a Manuela Ruiz, dispara y convierte el cuarto gol, el conjunto de Chaco Clueve. Pablo Rojas reacciona por la andar y bien derecho, lleva ese balón, quita el remate donde la arquera Olina Sosa contiene. En un tiro libre, Rebeca Quino intenta el disparo que sale al costado del arco, culminando así con la victoria y clasificación del equipo de Chaco Clueve, quien avanzó a las semifinales. Gracias por su presencia y nos vemos en la semifinal. Bueno, se prepararon con todo desde allí. Sí, nos preparamos con todo y queremos salir campeón. Están a un paso ya. A un paso, pero todo es posible. Listo, buen plantel del equipo de Chaco. Así mismo, muy buen plantel de parte de los profesores. Están entrenando constantemente. Y entrenamos las veces que podemos, porque la mayoría trabajamos y de acuerdo a nuestra disponibilidad de tiempo, practicamos. Felicidades. Gracias, muy amable. Bueno, Rebeca, muchas felicidades por la clasificación de las chicas a la siguiente etapa. Muchísimas gracias, fue un esfuerzo las chicas. Estamos buscando el cuarto campeonato ya, el año pasado. No se nos dio, pero ahora se nos va a dar de vuelta. Bueno, ¿tienen un buen plantel? ¿Se nota que se vienen reunidas trabajando hace rato hoy? Sí, sí, desde chicos. Desde que los chicos tienen 6 años, ahora ya tienen 12, 13 años. Entonces, estamos reunidas. Bueno, ¿ahora la etapa final es en la hora? Semifinal, ahora la semifinal. Listo, muchas felicidades por la clasificación. Listo, muchas felicidades por la clasificación.